hay gente que estamos activos estamos rompiendo la la verdad llevamos muchos episodios seguidos en que llegó a los 20 visitas así que gracias porque nunca había visto algo así y no sé por qué no me veo si no está ya es que no sé no sé por cierto el pico el pico el pico de la buena suerte que este episodio así me cae el pico así se muere el pico ese episodio me pone un poco tenso porque bueno el primer el que porque bueno el otra pelea no me lo creo no es cierto no es cierto no 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 a ver enseñarle lo que sea pero no pelea no no pelea creo que no pelea crepen en un momento bueno pero en un momento que es que no sé por qué me veo así de raro esperantes lilia yo que tampoco este salvo de la caída no así es así es viejo estas son palabras mayores te salvo y te dio la piedra quizás ha sido el destino que ha traído hasta lola te importa que me la que hasta mañana no te preocupes se la devolveré claro mientras no me llegues a mí claro tengo la sensación de que te aguardó un futuro brillante como entrenadora me gustaría mucho ver tu mañana en el festival no sé si vaya que parezco jesucristo acá bueno y tiene que acompañarse a tu casa de vento también lilia no queremos que ese pequeño vuelva a meterse en líos verdad parezco jesucristo y si la bromas es que se nota el cambio se nota el cambio coscos pero bueno pero bueno fragor si es decirle ya estás fuera de la bolsa a ver cosmos es un poco travieso no se quiere libertad pero no lo dejan ser libre no sé esto es un maltrato pokemon me imagino a ver yo con mi liten y está chivo ese pokemon rojo que aprecio donde repente ayudarte a el caudan el que 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 no entendí lo que me dijo a ver si ya puedo capturar por dios que necesito capturar a caín caín al al temible caín al día siguiente primera vez que duermo y amanezco al al otro día no uuuh ha llamado el timbre y tiene que ver quién es esto es de esto no me acuerdo la verdad de esto no me acuerdo yo pensé que me devolví hasta el hasta donde el profesor solo pero bueno del profesor hay muchas rutas hasta que me bueno hasta que me la montó hasta que me en el taurus la montura del taurus por capturar dos pokemon en ciertas zonas que creo que lo hago para ver cómo es pokemon porque así ya debo el tutorial porque todo esto es un tutorial porque sea por allá en verdad está por allá que hace por allá ama enseñar a capturar la verdad se me había olvidado si se me hacía algo raro en un juego de pokemon no cuando estás en la hierba de alta puede bueno no lo voy a leer obviamente paso paso de él por dios quiero quiero atrapar mi pokemon quiero atrapar un puto pokemon por favor mi pokemon que me va a salvar el bloque porque bueno así está bien sea h está bien pero el problema es que tiene debilidades al hielo al dragón al bicho pero creo que el bicho las al dragón no bueno no lo sé lo dejo ahí no creo que no creo que ya la que son tres debilidades muy posibles que me puedan tocar y como único pokemon puede estar mal además de que tienen ataques malos porque al menos hubiera algo decente algo con que defenderse estaría bien pero es que tiene ataques que no le van a él así que lo dejo ahí pero que no me salga la azul la verdad espero que no me salga ese puto azul real si me sale me pregunto y lo es que lo dejo es que lo digo la verdad y ojalá me de estos porque los lo bueno es que acción no tiene ataques fuertes para matar a pokemon de ese nivel así que no me preocupo tanto de las porque o él también a ver mira aquí tengo unas cuantas y unas posiciones una posiciones a ver qué me da 10 pokebats lo bueno en ese juego lo malo es que cinco posiciones uff lo malo es que eso lo van reír máximos y hasta lo último es cuando le dan a uno restaurar todos y todas esas cosas pero bueno no no está mal no al primero vamos al primero vamos el primero por favor a ver qué es lo dejo ahí e metagoro metan ua como capturó un metan será que me mata sal 4 a ver un piso de agua no lo mata si más velo dio no creo no creo capturarlo con fusión ee voy a tirarle pokebats voy a insistirle con pokebats así si me tocó utilizarla la poción lo utilizo otra cosa si me tocó utilizar la posición lo utilizo a ver 1 2 3 vamos vamos caín vamos 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 casi sube al 7 pero no lo subió vamos caín con una poco con una poco al caín en mi chico si quiero ponerle un mod de caín y al siguiente le pongo mario solo que está dan jerry caín que son los que tienen que estar sí o sí dan jerry caín al caín o caín un poco muy interesante tiene confusión uff pues le pega le pega confusión le pega al menos es un metan en un veldum no sé si me explico no sé ahora dónde tengo que ir la verdad uff a ver si mi madre me cura porque estoy estoy jodido a ver madre cúreme te ha pasado algo interesante tiene cara de estar agotada vale cariño sí gracias vamos a ver cómo salió caín ojo me da una pokeball creo que nunca me ha dado una pokeball nunca después de atropez porque no me ha no me había dado problemas es que creo que hay pelea contra el rival y la verdad me gustaría alevelear antes que no que disco veneno uff o sea es para evolucionar a cero tiene confusión garra mental metal que garra metal le pega levitación bueno derribo uff a ver en estadística tiene cuerpo duro disco veneno como estadística es lo mismo que danger solo que danger es un poco más fuerte pero claro no tiene un ataque no tiene un ataque que le haga valer a danger yo creo que los debelearé fuera de cámaras pero bueno creo que solo hay pelea contra el rival a ver qué me hubiera podido tocar al igual me hubiera tocado lo mejor no un sindaco y el sindaco y lo hubiera son interesantes a ver voy a matarlo solo por por leveleo a restar dos creo que ojalá me hagan su orden y él que no lo mato de un golpe picotazo y tiene picotazo a ver un sindaco y para tener un tiplosión estaría interesante pero puedo tener un metagross que también es interesante la verdad pero claro el metagross ya es apuntar muy no alcance a evolución no alcance a subir de nivel el metagross ya es apuntar muy lejos pero bueno al menos es un metan como lo que digo es un metan y en un veldum hay una un objeto que es poción una pokeball bueno me están dando hortas pocas amigo hay peleas amigo hay peleas hay peleas hay peleas y no me acordaba a ver peleamos 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 por qué no peleamos o que si la chun muere ya lo puedo meter al pc porque ya tengo otro pokemon así que tengo que tener cuidado con esto uy la primera pelea no me acordaba qué de la fundación alter que es un magmortar creo que hasta esto está randomizado un magmortar que no tenga nada tipo de fuego está el 3 un magmortar a ver pistola de agua al menos soy más veloz este pokemon tampoco es especial que es lo bueno no me mata la defensa de magmortar baja la defensa especial también a ver voy a insistir con otra pistola de agua no voy a utilizar conversión prefiero insistir casi lo mato por favor zona extraña gracias gracias magmortar gracias a ver ya está casi un pc da igual qué susto me acabo de llevar con magmortar qué susto pero bueno magmortar fácil 95 da muy poca experiencia medio más el emboar pero se va al 7 absorber fuerza qué putas hace eso no sé qué putas hace eso no quiero pelear no quiero pelear a ver qué hace ese absorber fuerza espero que sea algo físico y que pegue no porque es que en esta en esta región planta y qué es ah no es una mierda a ver quita más chispas es verdad tengo que también tener en cuenta eso que quita más chispas para ciertos pokémon no ojalá dame saquen un tipo volador que sea débil no quiero pelea porque es que estoy estoy en la mierda pero me ha miedo ponerme al meta al metan de primeras eh 10 minutos de vídeo falta un vídeo un lillipú un lillipú uff menos mal menos mal no como que el lillipú no a ver déjeme subir sí un lillipú como que no a ver si puedo dar la vuelta que es que esa es mi pregunta y saltarme a esos entrenadores uff no me creo que me vaya a demorar mucho en esto la verdad no quiero demorarme mucho en esto pero es que tengo que ir a curar tengo que ir a curar tengo que ir a curar tengo que tomármelo con calma también pu 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 gracias madre me debería darme una poción mamá a ver tengo tengo que también encuentro el tauros me digas que no me deja pasar no es cierto no no me deja pasar tengo sí o sí que pelear con ellos miedo me da miedo me da miedo sí o sí pelear con ellos por favor no me estorben pokémons a ver creo que el niño me lo puedo saltar así que me lo voy a tratar de saltar uff me hubiera salido esto me hubiera salido esto tiene la habilidad ultra impulso a ver voy a pasar voy a pasar contra ese pokémon me puede hacer algo raro y me puede matar a ver lo que lo que me salga y lo que mate no creo que me haga subir de nivel pero me hubiera salido ese pokémon estuviera agradecido la verdad aunque claro las habilidades están random no sé no sé si se pudiera evolucionar uuuh un pig knight un pig knight hubiera estado mejor un pig knight un pig knight hubiera estado mejor ya que tiene algo fuego como lo vimos con emboa así que uff un pig knight un pig knight un pig knight un pig knight es un pig knight a ver yo no sé es mi starter favorito es pig knight uuuh yo no aprieto allí por favor me da miedo de que no me dejen escapar y me hagan algo la verdad estoy sí goceado con eso no han vuelto a salir metal no sé no sé si tuve la suerte de que me saliera metal de cuál era la posibilidad la probabilidad posibilidad probabilidad de metal pero es que no me ha vuelto a salir a ver los objetos si o si los voy a coger una poción gracias que las pociones ahorita me vienen bien más adelante no sé creo que hay pelea contra el rival no a ver esto sigue siendo ruta 1 que hay otra pelea que me quiero saltar amigo acá tenemos que hablar contra estos viajeros que son del ultra espacio y del ultragente y todo eso de los ultragentes digo un star actor uff no no me de problemas no no me de problemas no me de problemas no me de problemas star actor intimidación de star actor star actor no me de problemas y déjenme escapar uff gracias 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 a este adaptador tenía chispazo pero uff no sé yo y además de que me intimida ¿eh? quiero decir lo que se palma aquí es la despreocupación no es momento para fiestas a ver esta gente la verdad fue lo mejor que hicieron en pokemon una de las cosas buenas que hicieron en pokemon seguro que algo positivo lo tienen en estos festivales si tu lo dices lo cierto es calor es una región rebosante de luz gracias al resignante aunque ahora sea en un negruzco y alatargo por eso estamos aquí no te preocupes seguiremos investigando y haremos con la manera de que bueno no sé de que no se destruya todo me imagino lo bueno de esta serie es que miren ya acá empiezan con la historia lo cual es algo bueno lo cual es algo que en pokemon se demora mucho en darnos la historia y ya desde el principio no la no la van dejando clara a ver vamos al festival que creo que hay pelea acá no es cierto que sí creo que hay pelea creo que hay pelea no me quiero demorar mucho en esta isla después de esto tengo que ir a pelear con contra los niños contra el colegio que me dan la garra rápida por cierto el cual está bien está formado por cuatro siglas y cada una de ellas mora un pokemon único en un espíritu guardián ese es el principal motivo por lo que celebramos en este festival para honrar el espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento pues siempre vale la pena y nos protege lo cierto es que el festival suena muy grande bueno no voy a leerlo dice que están hablando obviamente a los tapu así que bueno no me va a llevar duro por favor no me va a llevar duro si quieren me agacho y me pongo en cuatro pero no me va a llevar duro que tal viti por fin ha llegado el momento roble y yo podemos contener más la emoción espera es que nadie te ha contado que en qué consiste el festival jeje aquí estás justo a tiempo justo a tiempo para qué no cosmos cosmos un desenfrenado combate pokemon una elegante demostración de movimiento es un festival para mostrar de qué es capaz nuestra isla no me lo creo vaya no me gusta ver a los pokemon luchar y hacerse daño pero que queda ánimos a ver tengo dos pokemon y él también tiene dos pokemon tengo un metan al 4 el cual me da mucho miedo ¿estás lista para el combate? si no por favor un caterpil un caterpil lo agradecería un caterpil lo agradecería contra este contra este hay que pelear muchas veces contra este estilo creo que es que se llama no ah por cierto que él es el nieto del caudan pero que no sé como rival no me gustó las cosas como son como rival no me gustó típico de tampoco con nuestro espíritu guardián siempre ha sido un famoso por curiosidad mi mamá mi mamá mi mamá feliz de mí ¿no? viste estilo demostrar de que están hechos vuestros pokemon a por todas no me lo creo creo que última pelea ya porque ya me estoy jugando la voz última pelea a ver estilo por favor te los pokemon cast from cast from cast from agua ojo no sé por qué saca la forma agua saca la hora la normal lo cual es mejor la verdad air chispazo cuanto le quita no 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 es más veloz el cast from y lo cambia whatsapp no me lo creo no me lo creo que ayuso el chispazo por favor pistola de agua a ver cuanto le quito un pistola de agua no le quito una mierda le quito una mierda uff uff cuanto me quita ceni con conversión no me lo creo que acá haya perder de una vida caín a ver tengo levitación tengo guerra mental confusión a ver cambiar y sacamos confusión cambiamos y confusión espero que no tenga nada raro gruñido cuerpo puro no me bajan las estadísticas voy a utilizar confusión a ver si lo confundo a ver cuanto me quita eso no me vaya a matar no 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 me mata ni ni me quita mucho confusión que quita harto y por favor ya lo podrá confundir no a ver un maco que me quita poco que es lo bueno y además tengo pociones en mi bolsillo por qué no lo confunde no me lo creo que me toca usar guerra mental guerra metal digo es que quiero confundirlo primero un crítico como digo los críticos acá ya no hacen tanto a ver tiro voy a tirar de un guerra metal voy a tirar de un guerra metal que creo que quita más a ver un maco como diga no retroceda caín no retroceda por favor guerra metal a ver un maco no me haga hacer retroceder por favor ojo que me están dejando no por favor por favor guerra metal ojo que me está me está quitando mucha vida me está quitando mucha vida que el axio también está muy debilitado ah le quito mierda le quito peor pero me subo al ataque a ver confusión voy a seguir insistiendo con confusión entonces ok ya me dejaré en amarillo a ver si lo confunde es que sería bueno confundirlo a ver tengo de arriba pero obviamente me quito vida así que paso de usar de arriba mueve peces a ver un crítico por favor no sé si fue un crítico déjame subir de nivel gracias a ver si aprende algo nivel 6 nivel 6 ojo que me está uff nivel 6 está bien lo digo por la vida más que todo ¿no? y danger al 8 a ver vamos a seguir con con metan hasta el 6 a ver cuánto le hago de confusión y si lo confundo disparo de mora cuerpo puro ojalá siga usando disparo de mora confundido gracias gracias a ver minuto 20 de vídeo por favor golpese a sí mismo golpese a sí mismo gracias uff se quitó mucho a ver si hace un crítico lo mato no lo mato no sé si sigue confuso creo que sigue seguir confuso sí quiere ser a sí mismo a ver yo creo que tiene puros ataques de bajarme las estadísticas pero muerto vamos sobreviviendo sobreviviendo segundo capítulo sobreviviendo lo cual ya es algo impresionante la verdad de mi parte porque en el segundo capítulo siempre perdía a ver voy a levelear obviamente creo que los voy a subir tipo tipo 8 tipo 9 casi 10 este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable seguro que tampoco costará encontrar guau eres muy increíble me lo he pasado de grande ha sido un combate es que lo que no me gusta es como lo así todo emocionado ¿no? y no tira tanto o sea es como a chuparme el a chuparme a cada momento porque me 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 alogia mucho a ver me da la pulcera y me da la normal creo que es primero en pocas palabras el poder se da bueno ya esto lo hemos visto para poder disfrutar de su poder he hecho que tampoco corta ya obsequiado como pero grande espera grandes cosas de ti es como si estuviese invitando a realizar el recorrer insular que estas son las pruebas eh chicos creo que ya lo voy dejando por acá lo corto creo que es mejor cortarlo y dejarlo hasta acá o no sé si irme hasta los 22 o pene que creo que ya no es que esto es muy largo la verdad esto es muy largo por favor ya déjeme déjeme para poder participar del recorrer insular necesitas bueno ah me da la normal que es eso ah solo el recorrer insular o no se me olvidó ah ya por favor déjenme ir déjenme ir y eso que el sol se demora más y eso que el pokemon sol se demora mucho más me gustaría poder agradecerte algún día todo lo que has hecho por mí pero bueno yo creo que ya en el siguiente vídeo hago lo del tauros y hago el colegio así lo cual está bien y captura un pokemon que es lo más importante así que bueno chicos yo creo que lo voy dejando acá 23 minutos de vídeo el cual es muy largo aunque bueno está en estreno no sé no sé no tampoco quiero demorar mucho hemos sobrevivido y combates duros tuvimos hoy así que estoy contento estoy contento lo dejo hasta acá ya ahora sí adiós y